La calle se congela Que el corazón late sin parar Son las tres y regresan los porteros Transformando el infierno en el infierno Es el guardián, el guardián de la brasa Es el mal carácter Es el guardián, el guardián de la brasa Es el mal planauta Es el guardián, el guardián de la brasa Es el mal planauta ¡El mal planauta! Es el mal planauta Es el mal planauta Es el guardián, el guardián de la brasa Es el mal planauta 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 Y se las pidió la tía verdea que voltea en el abrazar, me pasó en autarca. Y se fue allá de voltear en el abrazar, me pasó en autarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!